Ya más grande y ya como un abogado de tomo y lomo, con experiencia, con años de tribunales, te convertiste en el llamado abogado de la farándula. Y creo que esa chapa fue muy marcadora principalmente por la figura de Anita Alvarado, la geisha. Yo quiero saber cuál fue el conflicto que ustedes los distancian en algún minuto. ¿Qué pasó con la geisha que terminan ustedes aparentemente peleados? Pasó un fenómeno, primero que todo... Anita, que le tenemos gran cariño, porque nos ha venido a visitar varias veces. Y yo también, porque desde el punto de vista mediático, Anita Alvarado fue una figura importantísima en mi vida. Ella me confió cuando yo, cuando podía haber escogido el abogado que ella quisiera, pero me confió a mí. Un joven abogado desconocido me confió a su defensa. Y yo siempre voy a estarle agradecido por eso. Pero ¿qué pasó? Después que tuvimos un sueño juntos... Espérate para entender, gracias a Anita Alvarado tú saltaste a la tele. Así fue, así fue. Y nunca voy a dejar de reconocerlo y reconocérselo, porque así fue. Entonces, llega un momento determinado que yo sumo su defensa, gracias a Dios, exitosa. La acusaban de un delito terrible. Trata de blancas. Nada menos. Trata de blancas. Le pedían 15 años de cárcel. La apresaron. La perseguía un canal de televisión muy importante. La perseguía una institución muy importante en aquel entonces, como la Iglesia Católica. Una fundación, una ONG. Y nada menos Ignacio, que el Consejo de Defensa del Estado. Todos juntos contra ella. Todos los pobres fácticos de este país, concentrados en una mujer. Para encerrarla y pedirle 15 años de cárcel. Y yo solo contra ellos. Y me acuerdo que la voy a ver a la cárcel, ella presa. Me quedaba mirando y me dice, oye, guacho, ¿qué voy a hacer? Porque me decía guacho. Yo le decía, ella es chinita. No sé por qué, si ella había estado con un japonés o con un chino, pero yo le decía chinita. Chinita le dije, me vamos a sacar la mugre. Esto es una conversación ahí en la cárcel. En un patio, en un sector de la cárcel de mujeres, ella sentada, yo al lado, y me dice, guacho, me dice, y el Consejo del Estado, porque así le decía ella al Consejo de Defensa del Estado, ¿está conmigo o está contra mí? Y yo le dije, Anita, el Consejo de Defensa del Estado te quiere precio y se quiere yo. Y me dice, ah, me voy a bancar una vida a mí. No, Anita, déjame sacarme la mugre. ¿Y pudiste ver la carpeta, el expediente? No, Anita, recién me dieron conocimiento del expediente. Ayer yo le grabé dos días más. Y eran más de mil hojas, hojas, por lado y lado. ¿Y qué voy a hacer, guacho? Me voy a aparecer estudiando. Estudié dos días. Me encerré en mi departamento a leer el expediente. Todo lo que podía encontrar. ¿Cuáles eran las pruebas que tenían todos estos, comillas, poderes fácticos, como me dices, Aldo, en contra de Anita Alvarado? Eran dos señoritas que la denunciaban a ella porque supuestamente las había tenido secuestradas en Japón contra su voluntad y gestión de la profesión más antigua del mundo. Y resulta que entre todas las piezas del expediente descubro unas declaraciones de unos testigos que decían pero si estas niñitas se fueron solas, se fueron conmigo. Habían ido de vuelta varias veces a Japón, por cuenta y riesgo de ella, es que siendo la misma profesión u oficio, sin necesidad de la presencia de Anita Alvarado. O sea, en ese renglón, tú te das cuenta que estas chicas habían ido de mutuo propio y convirtiéndose en colegas de Anita Alvarado y no siendo víctimas de ella. Y así es, y no solamente eso, investigando en la carpeta que me sumerjo de Ignacio, encuentro un video. Ya. Que como chabala, este día estaba más en Japón. Y yo quiero, tomo el video, no quiso ver más allá de donde terminaba el video. Y ¿sabes con lo que me encuentro? A estas dos señoritas saltando arriba de una cama, tirando billetes hacia el cielo y diciendo la mucha plata que habían ganado y lo contesta que estaban. Tomo ese video, lo llevo a la corte. Ay, pero para, para, ¿viste el video y tú me dices que era material que estaba fuera de lo que el video originalmente... Porque era un video casetero en aquel entonces. Ya, un VHS. Un VHS. Y entonces, lo que se había mostrado, lo que le habían llevado a los jueces... Como evidencia. Como evidencia, lo que había llevado al canal de televisión... Estaba, ponte tú, hasta el minuto 20. Hasta el minuto en que salen con ella desde Chile, toman el avión y van volando hacia Japón. Pero en el video, no mostraban esta segunda imagen. Que estaba en el minuto 25. Que estaba en el minuto 25.30. Y yo la vi entera. Y yo con la corte y le digo, ilustrísimas señorías, os vais a sorprenderos. Porque vais a ver lo que ningún juez ha visto en este proceso. Anita Alvarado sentada ahí. Anita Alvarado presa. Anita Alvarado presa. Yo estoy llegando en la corte contra los tres abogados. Del Consejo Jefe del Estado, de la Fundación La Murada y del canal que le implicaba. Y vais a ver algo que os va a sorprender. Paréntesis, Aldo. Hagamos ahí un stop. Como si fuera este mismo video. Y vámonos un poquito para atrás. Muy bien. ¿En qué momento se genera este conflicto? Es decir, cuando gatilla esta denuncia en contra de Anita Alvarado. Conocida en su minuto como la geicha chilena. Se produce cuando un programa de televisión de un canal determinado emite un programa que se llamaba Contacto. Y hacen un tremendo reportaje con un viaje a Japón. Van los periodistas de aquel programa. Y durante casi dos horas, en un programa que repiten cuatro veces, le imputan a Anita Alvarado, la geicha chilena, el delito de trata de blancas. Ah, todo viene de un reportaje televisivo. De Canal 3. Vamos a hacerlo con nombre y apellido. ¿De aquel entonces? Claro. ¿Y entonces estalla el escándalo nacional? Aldo, dame un segundo. Vamos a hablar de esta historia que está muy interesante. Hacemos un breve alto. Confirmamos, Aldo Duque, conversa esta noche con mentiras verdaderas. Ese dato en un ratito más, Aldo, porque estábamos hablando de tu relación con Anita Alvarado. Cómo se habían conocido en una situación muy dramática, donde Anita Alvarado es acusada por la justicia, por un programa de televisión, perseguida por el Consejo de Defensa del Estado, acusada de trata de blancas. Así es. Dos chicas que dicen haber sido sometidas a el ejercicio de la prostitución, por supuesto, sin su consentimiento, digamos. Claro. Todo esto en Japón. Sin su conocimiento. Sin su conocimiento. Engañadas. Engañadas. Me dicen además que había prensa japonesa, que ya había estallado el escándalo del marido japonés de la geisha. Y el señor Chida, que había estafado a una cooperativa de viviendas en Aomori, ella sin saberlo, por supuesto, conoce a este japonés millonario, que le promete el oro y el moro, que ella lo ve muy dispendioso, que le compra propiedades, que le envía mucho dinero, y a su marido si ella se casa con él. ¿Por qué va a ahogar? Y entonces, pero de pronto estalla el escándalo en Japón, y este tipo había defraudado una cooperativa de viviendas para ancianos. Y llega todo el poder del Estado japonés sobre ella, con todo el poder mediático también de Japón, y le quitan su casa, y le quitan sus bienes. Anita tenía una mansión, me acuerdo. Que se había construido con la plata que su marido le había enviado. ¿Por qué no se le iba a hacer? Si era una mujer afortunada, y había conocido un hombre millonario, y ese hombre millonario se había casado con ella, ¿por qué no se iba a gastar el dinero de aquel que tiene de malo, si era su marido? El gran contraste que pasó de vivir como una reina en una mansión a el encierro de una cárcel. De pronto, ¿no es cierto?, viene esta espada decapitadora del destino, y de la mansión de Chicureo se ve en la salda de una cárcel. Y lo enfrenta con un estadounidismo, amigo mío, que usted no se lo imagina. Yo la voy a ver en un momento en que está presa, y ella estaba amamantando a uno de sus hijos menores. Lo tenía en brazos, y me dice, guacho, me dijo, te quería pedir un favor. En la cárcel. Dime, Anita, le digo, si me dejan presa, si me condenan a los 15 años que me quieren pedir, o a los 20 años, no me traigan más a mi hijo. Pero, Anita, ¿por qué? Porque no quiero que crezca viendo a su madre en la cárcel. Me la voy a llorar toda porque lo amo, pero no quiero que crezca viendo a su hijo o a su madre en la cárcel. No me traigan más, guacho. Y me abrazo llorando. Veo, Aldo, entonces, que a partir de esta situación crítica, el proceso judicial, en fin, la cárcel, ustedes establecen una relación súper estrecha. ¿Logras, además, en ese juicio, dejarla muy bien parada, ella? No solamente aquello. Contra todos los pronósticos, logro, ante la Corte de Apelaciones, que el auto de procesamiento sea revocado con esta prueba que encuentro en el expediente. El video. El video y otros antecedentes más. Logro que la Corte revoque el procesamiento. Anita Alvarado es absuelta de todo cargo y culpa, libre, absuelta de todo cargo y culpa, y es demostrada su completa inocencia porque siempre lo fue. Yo le llego a la cárcel y aquella tarde me estaba esperando, me dice, ¿cómo nos fue? Anita, ganamos, eres libre, eres inocente. Me abraza llorando y salimos caminando libres por la puerta de la cárcel de mujeres. ¿Qué pasó, Aldo, entonces, que con este juicio exitoso, con una relación humana entre ustedes, terminan peleados con Anita Alvarado? Una tontera. ¿Qué pasó? Una tontera. Después que ella sale libre, y le digo, Anita, estos no se pueden quedar riendo. Vamos a demandar civilmente. Y demandamos una indemnización de perjuicio por el daño causado, por el daño moral. Porque la habían acusado de un delito que ella no había cometido. Eso es una infamia. Le habían revolcado su nombre por el suelo. Y lo justo era que la indemnizaran. Y demandamos al canal que había emitido esas imágenes y la había acusado de tan abyecto delito. Y perdimos el juicio. Porque la corte dijo, si bien es cierto, si bien es cierto, lo que el canal hizo fue difundir una información falsa respecto a ella, no lo hizo con la intención de injuriarla, sino que poner en el tapete público algo tan grave como es la prostitución de menores en el extranjero. Por lo tanto, el canal no tuvo la intención de injuriarla. Luego, no hay que indemnizarla. Perdimos. Yo dije, pero ¿cómo? Cualquiera sea la intención que haya tenido el canal, la destruyeron igual. La corte dijo otra cosa. Y un abogado sabe que en la vida y en los juicios se gana y se pierde. Son las reglas del juego. Perdimos el juicio. Entonces Anita se enoja. En un momento determinado me dice un improperio. A lo mejor llevaba por el dolor del momento. Yo me molesto con ese improperio público. Le llamo por teléfono y le digo, Chinita, le digo yo, hasta aquí no más llegamos. Y ella, por teléfono, también me dice, ¿sabes? Me dice Aldo, igual te estoy muy agradecida. Adiós. Adiós. Fin. Fin. Y así terminó mi relación con ella. ¿Nunca más hablaron? Nos hemos encontrado un par de veces en algún canal de televisión, pero yo siempre, y lo voy a decir públicamente, siempre le voy a estar agradecido a Anita Alvarado porque me entregó su confianza como me la entregan todos mis clientes. Ella puso su libertad en mis manos. Yo me juzgué por ella. Ganamos. Y yo recuerdo los buenos momentos y no los malos. Oye, Aldo. lo que siempre sale